Para mí supone un premio al trabajo realizado y es como la línea de meta a lo largo de la temporada, pues uno sale del inicio y al final de la temporada, pues si lo has hecho bien y has superado todo, pues has llegado a la línea de meta y lo has conseguido y es un orgullo. El ambiente del grupo es, como siempre, muy bueno, somos todos muy buena gente, muy amigos, teníamos muchas ganas de vernos, así que esta concentración ha sido lo mejor que nos ha podido pasar durante el verano. Aunque la difícil situación la estamos llevando bien, tenemos un gran cuerpo técnico que nos ayuda a amenizar. Bueno, esta generación tiene unas características muy particulares. En principio, lo más importante de ellos es que es un equipo de una estatura media bastante alta o bastante versátil, pero la realidad es que es un equipo muy competidor, que por las características que tiene de agresividad nos permite realizar un juego con un equipo muy grande, defendiendo en todo el campo y jugando rápido en el contraataque, lo cual es vistoso para todos y sobre todo es muy interesante para su mejora individual porque ese estilo de juego generalmente favorece la mejora de los chicos.